Invertirá Tamaulipas en la protección del hábitat de la mariposa monarca. El apoyo será utilizado en la restauración, monitoreo y la vigilancia a su paso por ocho municipios de la entidad. Para proteger y fortalecer la ruta de la mariposa monarca a su paso por el Estado, la Comisión de Parques y Biodiversidad, en colaboración con Pronatura, implementan una estrategia de estímulos a 30 comunidades de los municipios de Jaumave, Miquiguana, Bustamante, Palmillas, Tula, Ocampo, Nuevo Morelos y Antiguo Morelos. Con el objetivo de fomentar la conservación de la mariposa monarca e impulsar la siembra y cuidado del polocote, se ofrecerá un estímulo económico a los ejidatarios de la región. El año pasado se atravesó por una sequía que provocó la falta del polocote que es crucial para mantener la salud de las poblaciones de mariposa, ya que su hábitat y fuentes de alimentos son esenciales para su ciclo de vida. Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión, dejó en claro que es muy importante sumar a la ciudadanía para que participen y colaboren, tal como lo señala el gobernador Américo Villarreal Anaya, que se requiere de una sociedad participativa y colaborativa para avanzar en la transformación que requiere el Estado. refirió que si los ejidatarios se involucran en la conservación de los bosques y áreas naturales, se irá tejiendo una red de apoyo entre sociedad y gobierno.